Tengo todo el voto en mi interior Dicen que ya encontraré el amor Solo quiero estar cerca de ti Tengo que aprender a ser feliz Si pudiera dar la vuelta atrás Observar lo nuestro y evitar Que te brindas antes de luchar Me mata el potencial de ti No te puedo besar No hay forma para demostrar Que me apago cuando tú no estás Quiero más, tú no vas De que no se viven los recuerdos Déjame recuperar De que no me quieres diciendo Quiero más, tú no vas Porque si vamos perdiendo el tiempo Esta vez no me entiendes Me dices que no es el momento Y tú que sabes yo que siento Tengo que aprender en mi interior Quiero más, tú no vas Que no me quieres diciendo Quiero más, tú no vas No se viven los recuerdos No se viven los recuerdos Déjame recuperar Que no me creería el tiempo Quiero más, tú no vas Y así vamos peleando el tiempo Quiero más, tú no vas Esa vez no me entiendes ¡Muchas gracias!